¡Ey! ¡Hola Peña! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues en esta ocasión os quiero traer un pequeño consejo sobre las alturas en Gens of War Judgment Sobre todo me quiero enfocar en las alturas considerables, por no decir alturas altas, porque es una redundancia Es decir, aquellas en las que cuando tú te caes, te estremeces un poquito y te quedas un rato, no mucho, quieto Hace unos días ese estremecimiento, por cierto, era mucho mayor Pero tras la atestación que ha habido hace unos días, no lo es tanto y por ello hay otra ventaja más sobre esto Y es lo que yo quería comentar Me gustaría asociar las alturas en este caso con las recargas De hecho, si intentáis recargar y falláis a la hora de acertar con la franja blanca que hay arriba a la derecha Para hacer una recarga rápida y así recargar en menos tiempo Tenemos que esperar a que termine nuestro personaje de recargar lentamente prácticamente unos 3 o 4 segundos más, ¿no? Y eso pues probablemente sea un tiempo importante en el que no podemos hacer nada Ni siquiera defendernos y eso pues es bastante importante en la batalla Y aquí está lo bueno de las alturas tras la actualización Porque en el caso de que estemos cerca de una altura considerable Conviene que si estamos decididos a tirarnos Recarguemos antes o durante la caída Porque una vez estemos en el suelo tendremos una segunda oportunidad si fallamos con la recarga Genial Es decir, que cuando te estremeces se cancela el proceso de recarga si fallas Luego tienes una oportunidad más para volver a recargar Y que te salga una recarga buena Con esto también es una manera de, entre comillas, darte a la fuga Cuando tienes que recargar y tienes a uno o varios componentes cerca de ti Y no quieres que te sorprendan mientras recargas O sea que es mejor que te tires, que recargues Y que tengas una segunda oportunidad Y que quieras, no sé, evitar riesgos Y hacer una recarga rápida Esto en alturas medias no es efectivo Pero en alturas mayores, pues sí Como las de góndola o las de biblioteca, por ejemplo Así que ya está Este es un pequeño consejo donde las alturas y las recargas se hacen amigas Y viven cerices y comieron perdices Soy Luke y nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima Chao